Nunca olvidaré los tiempos de ayer que me quisiste Lejos tanto estoy de aquellos besitos que me diste Nunca olvidaré los tiempos de ayer que me quisiste Recordando estoy de aquellos besitos que me diste Quiereme otra vez como lo hacías, vamos a empezar un nuevo día Quiereme otra vez, besame otra vez como lo hacías Debes comprender que mi corazón está sufriendo Pienso mucho en ti y sin tu querer estoy muriendo Quiereme otra vez como lo hacías, vamos a empezar un nuevo día Quiereme otra vez, besame otra vez como lo hacías Debes comprender que mi corazón está sufriendo Pienso mucho en ti y sin tu querer estoy muriendo Quiereme otra vez como lo hacías, vamos a empezar un nuevo día Quiereme otra vez, besame otra vez como lo hacías Quiereme otra vez como lo hacías Quiereme otra vez, besame otra vez, besame otra vez, sí Quiereme otra vez, besame otra vez, sí Oh, Cristo, I love you, honey